Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por Esto. Esta es la sección especial Perspectiva Ciclónica del Atlántico, donde les daremos los detalles de esta temporada de ciclones. Tenemos dos ciclones y uno que ya está a punto de formarse. Bueno, empezamos con Gordon. Gordon anoche ya tocaba tierra entre Mississippi y Alabama como tormenta tropical con vientos de 110 kilómetros por hora. No alcanzó a ser huracán, sin embargo, va a dejar muchísimas lluvias en toda la región sur de Estados Unidos, sobre todo en esta zona. Y vimos que va a ir avanzando hacia el noroeste hasta que sea enganchado por algún sistema frontal y se lo lleve. Acá incluso hay alerta de inundaciones en toda esta región, así que vamos a ver qué ocurre. Pero el sistema ya toca tierra y está en proceso de irse disipando una vez que esté dentro del territorio de Norteamérica. Aquí tenemos la imagen de satélite, como pues nunca llegó a tener una organización significativa. Vemos cómo está del lado más bien noreste y del lado sureste la convección. La circulación aquí extendía una vaguada que hizo que se generaran algunas tormentas, incluso en el provincio de Yucatán. Vemos que se va a ir metiendo poco a poco a la región. Bueno, y después está Florence. Florence ya es huracán, incluso categoría 2. Se registraba vientos de 155 kilómetros por hora. No se esperaba que llegase a esa magnitud, sobre todo que apenas se había pronosticado que llegara a ser huracán. Pero alcanzó hasta categoría 2 y vemos que sigue avanzando, tiene energías, va a seguir avanzando hasta el fin de semana cerca de la Bermuda. Vemos aquí la imagen de satélite de Florence que se va moviendo hacia el noroeste, todavía muy lejos del continente, de las Antillas, de Estados Unidos. Pero hay que estar pendiente, sobre todo en esta región noreste de Estados Unidos, porque si el sistema sigue avanzando y llega hasta esta zona, pues podría ser algo peligroso para las personas de Estados Unidos. Y finalmente, 90% de probabilidades de desarrollo ciclónico frente a las costas de África, eso en los próximos 5 días, en esta zona de inestabilidad asociada a una onda tropical. Pues el sistema de convertirse, aquí vemos como todavía no muy bien organizado, pero podría encontrar condiciones mucho mejores para organizarse. En caso de convertirse se llamaría Helen y fíjense bien esto, fíjense bien esta fuerte convección asociada a una onda tropical que también ya está en vigilancia con un 20%. No la nombré aquí, no le puse el mapa de trayectoria porque todavía está saliendo, pero manténganse al tanto de las actualizaciones porque tenemos al parecer la formación de más ciclones tropicales. Ninguno todavía afectaría la región de la península de Yucatán, estamos por el momento fuera de peligro. Les deseo una excelente vida. Les deseo una excelente vida.